Buenas tardes señorita directora, profesor, compañeros. Soy Carlos Gallo Zapata, estudiante del Instituto San Antonio de Padua en el módulo de mantenimiento de instalaciones eléctricas domiciliares. A continuación le voy a presentar la instalación de un tablero eléctrico para lo cual necesitamos los conductores que van a ser fase, neutro y la puesta a tierra desarmadores, destornilladores, alicates. En este caso ya tengo instalados los tubos, los codos, pelacables. También voy a colocar conmutadores en lo que respecta al área de la sala. Les vuelvo a repetir, los tubos, codos ya están instalados, la cinta aislante. Voy a hacer la instalación del higa, la llave diferencial y los PIA para los diferentes derivados que voy a crear. Y por supuesto no tenía que faltar para cortar el tubo la hoja de sierra. Vamos a empezar con la instalación del higa. En este caso yo solo voy a poner uno de 25 porque no necesito más amperaje. La llave diferencial. La termomagnética de 10 para las luminarias. La termomagnética de 16 para las tomas. Y la de 20 que sería para la ducha. Ahí ya está. Ese es el orden de las llaves. Vamos a empezar apagando la llave principal. Que es en la calle. Para asegurarnos. Para poder electrificar toda la casa internamente. Ya está bajada la cuchilla principal del medidor. Ahora vamos a hacer las cosas en el tablero eléctrico. Ya como ya hemos visto. Ya está apagada la llave del medidor correctamente. Para nuestra seguridad. Ya los cables que vienen de bajada hacia nuestro tablero electrónico. El tablero eléctrico ya están con su respectivo ojalillo. Ahora vamos a colocarlo. Aquí se ha abierto un poquito. Vamos a colocarlo en su posición. Ya sabemos que la línea siempre va al lado izquierdo. Aseguramos que. Ya empezamos a asegurarnos. Ya. Como ustedes están viendo. Ya terminé de colocar los puentes. La llave principal que la lleva a la termomaga. Perdón. A la llave diferencial. Y la diferencial que le hace puente a la primera. Y a la primera pía. De ahí corresponde. Y a por medio de un puente. Corresponden a las demás pías. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Mandarle corriente. A la primera. Termomagnética que vendría a ser la llave cuchilla de la iluminarias. Empezamos. Pero. Siempre. Siempre. Le tenemos que hacer su respectivo ojalillo. Para mejor agarre. Mejor presión. Y no haya. Problema de que se vaya a salir el cable. Ni nada. Nos aseguramos. Que no salga. La llave. La llave. La llave para el toma corriente. Que vendría a ser la pía. De 16 amperios. Y igualmente. Y igualmente. La llave. El cable de fase. A la izquierda. Con su respectivo ojalillo. Procedemos a ajustar. Con esto. Ya quedamos la electrificación. O el pase de corriente. A las diferentes. Áreas. Ahora lo que estamos haciendo. Es colocar. El. La toma de paso a tierra. Pero como ya sabemos. Que esto todavía no. Al menos. En este. En este domicilio. Aún no contamos. Pero si. No contamos. Con el pozo a tierra. Pero ya estamos preparados. Para que en algún momento. Que se instale. Ya todo vaya. Donde corresponda. Al gotear con las más. Es estos cables. Al gotear con las más. Un Gordon. Amor. 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 Al carameño. Amor. Amor. es el la toma tierra de los diferentes tomas corrientes con esto damos concluido al tablero eléctrico como veía como ya sabía y habíamos preparado las instalaciones e inclusive con sus respectivas tuberías esta llave es para la luminaria la serie es la serie 16 perdón para tomacorrientes la c20 está preparada que viene a ser para lavandería o cocina que ya más adelante se va a hacer su cableado correspondiente y con eso daríamos culminación a lo que es el tablero eléctrico de este domicilio ha terminado el tablero eléctrico en la parte de la sala he puesto computador que es a la entrada aquí la luz luminaria que le he puesto fluorescentes y de este lado el otro computador que viene a salir los retornos y el punto centro y a su costado por el mismo tubo de pasado para dos luminarias más independientes que en estos momentos vamos a proceder a verificar procediendo a levantar la llave térmica desde el medidor alzamos la llave cuchilla en la térmica del medidor en el tablero eléctrico subimos la llave principal la higa y la llave 10 ahí está con esto estamos comprobando el funcionamiento del conmutador aquí la entra aquí prendemos y por este lado apagamos con esto se está dando culminado el trabajo del conmutador pero antes hemos hecho las instalaciones por la parte alta por medio de borneras los empalmes los hemos hecho con borneras en los diferentes puntos y por este lado están los diferentes interruptores independientes cada uno con su retorno y lo vamos a comprobar el funcionamiento el lado de allá y el fluorescente del lado de acá acá en la cocina está el interruptor vamos a probarlo y efectivamente funciona y por el lado de allá que sale una tubería para un toma corriente ahora procedemos pasamos a ver otro conmutador que viene por acá y aquí está con la luz prendida prendemos acá o apagamos o viceversa en el otro punto que ya les indicó vamos a comprobar el funcionamiento de los toma corrientes ya está conectado y está cargando está cargando está cargando con respecto a la sala y con esto damos culminado el trabajo de la práctica que teníamos que realizar muchas gracias profesor señorita directora